hoy viajeros dependientes nos encontramos en el centro de europa más concretamente en alemania y es que vamos a descubrir durante 15 días sus famosos alpes bávaros esta es una de las regiones más adineradas de toda europa y aquí la gente además de ver montañas y pueblos viene a ver castillos palacios y otros muchos lugares que estamos seguros que os van a sorprender hoy toca como se llama se llama mitengual pueblo precioso además éste está enclavado en medio de los alpes y ya vais a ver qué bonito que es si hay un pueblo que sea turístico y representativo de los alpes bávaros este sin duda es mitengual ubicado a casi mil metros de altitud donde es posible disfrutar de un agradable paseo por su calle principal que es toda peatonal y si hay algo que caracteriza mucho a los pueblos de los alpes es que tienen fachadas con murales que son verdaderas obras de arte uno de los lugares que nos podéis perder en vuestro paseo por mitengual es visitar su iglesia de estilo barroco conocida como la iglesia de san pedro y san pablo que fue construida en el siglo 18 y que llama la atención desde su exterior gracias a sus frescos esta población también posee algún museo y uno que es muy representativo es el museo del violín donde podemos ver un taller diferentes violines y otros instrumentos de cuerda ubicados en el interior de una de las casas históricas y vamos a visitar un lago impresionante e increíblemente bello eso quiere decir que ya nos estamos acercando a la zona montañosa de alemania así que viajeros independientes bienvenidos a los alpes bávaros con una longitud de más de siete kilómetros de distancia el conocido como lago del rey se presenta como una de las principales atracciones turísticas de todos los alpes de alemania como veis viajeros el lago es totalmente navegable y la mejor forma de visitarlo es sin duda subirse a una de estas embarcaciones una vez hemos llegado con el barco al otro extremo del lago y hemos tocado tierra aquí hay que decir que existen una gran cantidad y variedad de excursiones posibles para hacer la que hicimos nosotros fue conocer el lago over y después de este breve paseo nos dirigimos otra vez a la zona del pequeño puerto para volvernos a subir al ferry no os olvidéis que suelen ser bastante puntuales hoy estamos en un top 5 de toda europa en el castillo de neusmanstein eso es viajeros dependientes pero hay que decir que es patrimonio humanidad que está casi ahí rozando las ocho maravillas del mundo actual este probablemente es el lugar más visitado de toda alemania y uno de los castillos medievales más bellos del mundo mandado a construir por el rey luis segundo de baviera en el siglo 19 y que cuenta con más de 200 estancias palaciegas justo el final del recorrido de la visita no os despistéis porque podréis ver la cocina medieval que es una de las más impresionantes de su época en toda europa y hoy es tempranito por la mañana porque vamos a visitar un pueblo de los alpes de babal que se llama obera mergao algo así es un pueblo de arquero independiente es excepcional que poquito a poquito vamos a ir descubriendo sus secretos no nos adelantamos por el momento situado a menos de 25 kilómetros de la propia frontera con austria hay que decir que este pueblo fue todo una sorpresa es bastante menos visitado que mitengual y ya os podéis imaginar cuál fue nuestra principal motivación para visitar este precioso pueblo este lugar además también posee una larga traición en el tallado de madera y eso lo veréis no sólo en el museo que estáis viendo en las imágenes sino también en gran cantidad de tiendas y talleres que están por todo el pueblo al igual que en el otro pueblo alpino en obera mergao también existe una iglesia que merece la pena visitar y esta es la de san pedro y san pablo son espectaculares los frescos y tener presente que es totalmente gratuita y disfrutar también viajeros de los impresionantes murales que existen en las casas de obra bergao que en este caso incluso cuentan historias de los típicos cuentos hoy toca ruta en los alpes bávaros pero no estamos justamente los alpes bávaros porque hemos pasado nada lo que son un par de kilómetros la frontera de alemania con austria aparecemos en austria que vamos a visitar vamos a visitar lo que son unas súper gargantas estas gargantas quizás no sean de las más conocidas pero la experiencia de visitarlas merece mucho la pena porque realizaréis todo un recorrido de unos tres kilómetros por unas pasarelas a varios metros de altura siguiendo el cauce del río que atraviesa el desfiladero para realizar la ruta completa y disfrutar del paisaje os recomendamos reservaros alrededor de unas dos horas y llegar hasta el final donde están las zonas de descanso y el impresionante puente de hierro que se eleva a 75 metros de altura sobre el río desde donde tendréis unas vistas muy buenas hoy un vídeo de palacio viajeros independientes donde estamos en el palacio de linderhof eso es viajeros independientes este palacio va a ser el más lujoso de todos el más lujoso el que él hizo con más lujo y al mismo tiempo el más pequeñito el palacio de linderhof junto al castillo de nüschwanstein fueron dos de los lugares que hizo construir el rey luis segundo de baviera y además este fue el único de los tres que hizo construir que vio finalizado y a pesar de que todos los palacios que hizo construir este rey son realmente elegantes el de linderhof es sin duda el más lujoso de todos cuando salgáis del palacio dirigiros directamente a sus jardines que son una auténtica delicia y en ellos veréis fácilmente que estos fueron inspirados en versalles además aquí podemos decir que luis segundo de baviera vivió ocho años y fue su palacio favorito hoy hacemos probablemente el que es el vídeo más especial para nosotros y bonito aquí hay un pueblo entero de 150 construcciones diferentes entre casas granjas escuelas capillas y de todo donde podemos verla que los estilos de vida tradicional este museo al aire libre tiene una magia especial porque os dará la oportunidad de sentir que viajar en el tiempo porque mientras lo recorráis podréis conocer alrededor de 150 edificios tradicionales que fueron construidos entre los siglos 16 y 18 lo mejor de todo es que no sólo se ven los edificios desde fuera sino que también se puede acceder a la gran mayoría de ellos pudiendo ver diferentes tipos de casas distribuidas de formas distintas todas llenas de objetos inmobiliario no estamos hablando de un museo al aire libre cualquiera sino de uno de los museos al aire libre más grandes de toda europa con toda una colección que suman más de 60.000 artículos históricos reales siendo la mejor época del año para visitarlo en los meses de verano y si estáis viajando en familia este lugar sin duda es un imprescindible toco un vídeo con un poquito de aventura porque vamos a visitar la isla de gerreninsel que dentro tiene un castillo alguna otra cosita pero para llegar a la isla necesitamos coger un ferry mientras nos subimos al ferry que nos llevará a esta isla no está de más decir que este lugar se encuentra dentro de lo que es el lago más grande de toda la zona de baviera dentro de alemania el principal motivo para llegar hasta esta isla es visitar el tercero y último palacio de los que hizo construir el rey segundo de baviera en el interior del palacio encontraremos una exposición de muebles y además varias de las salas históricas que el mismo luis segundo no vio finalizar porque antes de acabar el palacio primero se quedó arruinado y luego más tarde murió y antes de iros no os olvidéis una vez más de visitar sus jardines y fuentes que ya sabéis que son de inspiración en el palacio de versalles hoy nos encontramos en uno de los castillos clave de la zona de baviera estamos en el castillo de burthausen eso es probablemente el nombre a muchos no suene pero si os decimos que es el castillo más largo de europa y del mundo seguro que va cambiando la cosa que tiene el récord guiners viajeros en nuestra última parada del viaje os queremos enseñar este curioso castillo cuyo origen data entre el siglo 8 y el siglo 9 aunque gran parte de las estructuras que tiene en la actualidad son del 1400 hace unos 50 años fue completamente renovado y hoy en día exhibe 300 objetos repartidos en 15 habitaciones que se pueden visitar disfrutando de sus más de mil metros de largo además de tener unas bonitas vistas de la zona y con esta visita despedimos nuestra aventura hasta la próxima